hola qué tal cómo les va les voy a enseñar a tocar yo ya no vuelvo contigo de lenin ramírez bien esta canción es bastante fácil apta para principiantes comencemos el primer acorde que aparece en el intro es un do seguido de un re si menor mi menor de nuevo do de nuevo re sol y un re 7 el rasgueo para esta canción es el siguiente bajeo golpe abajo siguiente bajeo golpe abajo así con todos los siguientes acordes y así con toda la canción por lo que ya podemos ir practicando ya saben a qué bonito les aparece le trae acordes para que me sigan y toquen conmigo bien comencemos entramos al verso con un sol seguido de un si 7 y menor 2 sol re mi menor 7 y ahora de nuevo se repite toda la secuencia sólo que a diferencia de la anterior estrofa se terminó con un 37 esta estrofa que finaliza acaba con un do después de eso sigue el precoro que es una pequeña frase que dice te lo dije corazón quien lastima a este cabrón siempre tiene su castigo esa parte se toca con sol re mi menor y un re 7 sabiendo todo esto también el rasgueo se mantiene podemos tocar y dice que se siente ser entramos feliz solamente cuando tomas no llenar ese vacío porque únicamente es mío si lo cominESTOS bueno llenar ese vacío la vez paul lo que quiero lo consigo por qué dormiré con otra doctor Te lo dije corazón, quien lastima es tu cabrón, siempre tiene su castigo Ahora sigue el coro, el coro se toca con un do, re, si menor, mi menor, do, re, mi menor y un re7 La siguiente parte del coro, do, re, si menor, mi menor, do, re y finaliza con un sol Después del coro se tocan los siguientes acordes, do, re, si menor, mi menor, do, re, sol y un re7 Para volver a repetir el coro y así terminar la canción Bien, ahora vamos a tocar el coro y dice Dime cómo quieres que te cuelque Que por más que llores Yo ya no vuelvo contigo Si me arrepiento por haberte conocido Y vete Creo que en realidad tienes problemas Solo quiero que te largue Te lo doy en efectivo Bien, y así finalizamos este tutorial de esta excelente canción Espero les haya gustado Y que se suscriban al canal Que me sigan en la página Para seguir creciendo como comunidad Bien, nos vemos para la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!